Bueno, ¿con quién seguimos, Marce? ¿Con quién seguimos? Gordito, ya. Sigue usted cantando, ahora que me acuerdo. Ah, bueno, voy yo entonces. Señoras y señores, las dejamos. Marcela quiere cantar. Tentito, me lanza lágrima por lágrima, que fue la que quise cantar la vez pasada, pero no se pudo. Hoy sí, me voy a animar. Tómese una foto conmigo, muy gente, y se lleva tres números de la pantalla, solo con enviar la fotito. Al 6198-1314, es así de sencillito que usted participe, no le estamos vendiendo un número. Y hoy se va la que jugó con la lotería del 19. Así que es así de sencillo, llevarse una pantallita no le caería mal para el cuarto o para la sala de la casa, ¿verdad? ¡Eh! ¡No llegó, yo! Lágrima por lágrima, la pagarás. Eso es para ti, Marito. Nunca sabrás, cuánto te quise, nunca sabrás, cuánto teme mi amor. Me enamoré de ti, perdidamente amor, en el que más sufrió tu corazón. Qué lindo fue, soñar contigo, una ilusión, que no realizaré. Eres culpable tú, por no sentir amor. Y ahora quieres llorar, pero es tarde. Lágrima por lágrima, la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón. Llorarás, recordando. Lágrima por lágrima, por lágrima, la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón. Llorarás, recordando. Llorarás, recordando. Dedicada para DJ Mario. Llorarás, recordando. 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 Llorarás recordándome Ni se acuerda ni sufre, sufre corazón Lágrimas por lágrimas las pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Lágrimas por lágrimas las pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás recordándome Más oportunidad de eso Yo Mario, ya, se terminó la paciencia Usted no sabe si Mario es casado Lo va a matar Mario me deja molestarlo, no importa Desde que yo empecé a molestarlo se divorció, ¿verdad Marito? ¿Cuánto me contó? Le dieron 20 Y no le dieron de vuelta ¿Y ella qué le da? ¿Usted sabe qué número de bate? ¿Como en el 6001? ¿Eh? En el 6001 No Marito, no le haga caso Usted sabe que eso es mentira No, no es mentira Eso es una realidad No Marito